En la Facultad de Bellas Artes se llevó a cabo la entrega de las escrituras de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la firma de convenio en apoyo a la Licenciatura de Gestión Cultural y Desarrollo Sustentable. En dicha presentación, el rector de la Universidad, el licenciado Eduardo Martínez Elmes, agradeció el gesto del gobierno de Oaxaca y a su gobernador, Gavino Cue Montiagudo. Pues demuestra que en los hechos, el gobierno del Estado de Oaxaca confía a plenitud en nuestra histórica institución educativa. Hoy hemos signado el convenio de apoyo para la Licenciatura en Gestión Cultural y Desarrollo Sustentable, lo que permitirá el reforzamiento y consolidación de este programa educativo. Del mismo modo, el jefe del Ejecutivo Estatal ha hecho entrega de las escrituras de cada una de las unidades académicas que integran la máxima casa de estudios en el Estado, brindando con ello a nuestra institución la certeza jurídica necesaria para el desarrollo de sus actividades. El gobernador de Oaxaca, Gavino Cue, se comprometió con la sociedad oaxaqueña para la mejor formación de profesionistas comprometidos con el desarrollo y el crecimiento del Estado. Es por eso que en el acto hizo formalmente la entrega de los predios que conforman la máxima casa de estudios de Oaxaca, que desde hace más de 30 años ha impulsado la educación de calidad de Oaxaca. Nos convoca esta mañana nuestro compromiso inquebrantable de engrandecer la obra académica de nuestra universidad, realizada todos los días para formar profesionistas altamente preparados y comprometidos con el desarrollo y el progreso de nuestro Estado. El día de hoy concretamos un gran anhelo de muchas generaciones de directivos, maestros y estudiantes de nuestra querida universidad. Me refiero a la entrega de los títulos de propiedad que acreditan la legítima posesión de los terrenos donde se ubica nuestra emblemática ciudad universitaria. Un espacio que desde hace más de 30 años alberga las escuelas, facultades y edificios administrativos, así como las instalaciones donde se promueve la cultura física de la comunidad universitaria. Esto es una decisión histórica y no habrá marcha atrás, porque para los jóvenes, para el desarrollo y también es para el progreso de Oaxaca. La UAPJO seguirá rigiéndose bajo su lema, ciencia, arte y libertad. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Joshua Ramos.